Sí, esa fue increíble porque, bueno, renuncia al mediodía y, bueno, obviamente todo el monumental revolucionado, ¿no? Nos vamos cada uno para su casa, me llama Sangüesa y Calule, me llaman tipo cuatro y media de la tarde y me dicen, vos Grillo, vamos a ir los referentes a hablar con Claudio, queremos que vengas con nosotros. Dale, vamos, ningún problema, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos juntamos a andar al lado, pinta, vamos. Llegamos ocho y media a la noche a la casa de Claudio y, bueno, llegamos y había 40 cámaras, 30 cámaras, no sé cuántas cámaras había afuera de la casa de Claudio. ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba. Bueno, entonces te acordás perfectamente, parecía un reality, ¿viste? La casa de gran hermano parecía. Era algo increíble, ¿viste? Y bueno, está ahí, nosotros fuimos obviamente a tratar de convencerlo y, bueno, yo le dije a mi señora, voy a estar ahí de Claudio, que está ahí en la Reina, creo que vivía por las Condes, no me acuerdo bien por dónde vivía. En la Reina, bueno, en un rato vengo, ¿viste? Y bueno, me fui ocho y media, dije a las once, once y media, más tarde a estar en casa, doce, ponete. Y bueno, empezamos a hablar y Claudio dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un asado, dice. Y empezó a sacar carne, empezó a sacar chorizo, qué sé yo, tenía todo congelado ahí el gordo, tenía todo en la casa, ¿viste? Y empezamos a hacer el asado y cosita va, una cervecita y esto y lo otro. Y cuando queríamos acordar eran las cuatro de la mañana y seguíamos ahí tratando de convencer a Claudio para que volviera, ¿viste? Y bueno, y lo gracioso fue que yo a las cuatro de la mañana me arrodillaba delante de él, ¿viste? Y le decía, por favor, Claudio, volvé, porque si no volvés, a mí no me van a creer en casa que yo estoy en tu casa convenciéndote para que vos vuelvas. Y voy a tener quilombo en mi casa, voy a tener problemas. Fue todo tan gracioso, ¿no? Obviamente cuando uno está entre amigos hace las cosas mucho más graciosas y bueno, fue una anécdota muy buena porque aparte después no sabíamos ni cómo salir, ¿viste? Estaba toda la gente, nadie quería, ¿viste? Nos queríamos ir para casa ya y bueno, la verdad que fue una anécdota muy buena y la verdad que nos reímos muchísimo en esa comida. Pero bueno, lamentablemente no lo pudimos convencer a Claudio de terminar el año. Sí, una pena porque ahí se habría logrado o se podría haber logrado ese histórico pentacampeonato, ¿no? Pentacampeonato que por supuesto que hay rumores. El otro día estuvo Calule acá y dijo, no, estáis locos, no es que nos dejamos perder. Yo creo que cometimos un error lo que me dijo él, no por la cuestión de los premios, ¿no? Dijo, no, no, no. O sea, por supuesto que peleamos por los premios, no llegamos a acuerdos, pero el partido lo queríamos ganar y en el entretiempo íbamos 0 a 0, habíamos ganado 2-0 la ida y me dijo quizás el error fue confiarnos, confiarnos que creímos que el partido lo teníamos ganado. ¿Es tan así o en realidad es tan enrarecido el ambiente y no lo jugaron con las mismas ganas el partido? No, a ver, a mí ese partido me toca entrar los últimos 3 minutos, creo, algo así. Astengo me pone cuando ya no habían hecho el tercer gol. Y demora también. Yo creo que entro a los 85, por ahí más o menos. Obviamente el sufrimiento fue doble, ¿no? Primero por no haber podido ayudar a mis compañeros dentro de la cancha y después la forma que perdemos, ¿no? Yo cada vez que me acuerdo de ese partido y de ese campeonato que se nos va, es algo increíble, ¿no? Es decir, primero jamás ningún jugador, porque no arregle un premio, va a querer perder una final. Eso, Manuel, sácatelo de la cabeza que estoy en total acuerdo, obviamente, con Calule. Sí que hubieron discusiones, sí que hubieron cosas que no nos gustaron en su momento, pero de ninguna manera ninguno de nosotros, por lo menos que nosotros nos hayamos dado cuenta, no haya querido ganar la final. Son esas noches, no hay que quitarle mérito a Everton también, que tenía un muy buen equipo y nos ganó bien. A nosotros no nos salió nada y Everton tuvo un miraje espectacular esa noche y bueno, y nos terminan ganando bien. Se nos va un campeonato increíble, otro título más que lo teníamos prácticamente en el bolsillo. Y bueno, son cosas que pasan y los equipos grandes tienen y viven de los grandes triunfos, pero también se levantan de las grandes derrotas. Y bueno, nos tocó irnos algunos y al otro año, Colo Colo, vuelve a salir campeón nuevamente. Así que eso es el fútbol y lamentablemente recuerdo ese vestuario que fue un velorio, ¿no? Ese vestuario fue algo terrible después de esa final. Pero bueno, son experiencias de vida que se nos dan y a veces hay que saber afrontarlas y bueno, en este caso nosotros teníamos una gran ilusión de poder ganar el Tetra y el Penta, perdón, y no lo pudimos hacer.